Listo, ahí está grabando. Bueno, continuemos. Entonces, como les venía diciendo, esta es la parte de la base de datos que se comunica con los dispositivos de espacios en blanco. Entonces, acá abajo ustedes pueden ver la comunicación de los dispositivos, un maestro y un esclavo. El maestro y el esclavo se comunican con la base de datos por medio de Internet. Entonces, esto lo muestro con estas dos flechas acá, una de entrada y una de salida. Las flechas están codificadas con colores, entonces las flechas verdes, en este caso esta flecha verde, indica que es comunicación de los dispositivos a Internet. Y la flecha anaranjada indica que es comunicación de Internet con los dispositivos. Entonces, al comienzo, los dispositivos se conectan. Bueno, los dispositivos le hablan a la base de datos, a la plataforma de software, entregando su coordenada y los datos de contacto. Este primer punto. Van por Internet, entran a la base de datos, aquí está en verde, coordenadas de contacto, y entran al módulo de comunicación de la base de datos. Entonces, este módulo de comunicación tiene como función entender a los dispositivos. Entonces, en este módulo de comunicación está implementado el protocolo IETFPAWS, que en las últimas cuatro letras significan Protocol Access for White Spaces, Protocol de Acceso a Espacios en Blanco. Es un protocolo implementado en HTTP, request de HTTP, y este JSON, que es una forma de hacer request también usando HTTP. Es algo muy común cuando uno hace servidores de Internet o páginas web. Son peticiones estándar de web services. Entonces, la idea es que el módulo de comunicación tenga como funcionalidad que se comunique con los dispositivos por medio del protocolo PAWS. Entienda el requerimiento que le está haciendo el dispositivo. En este caso, oiga, deme canales, y mire, esta es mi coordenada, y estos son los datos de contacto responsable. Entonces, este módulo de comunicación le envía la coordenada, esta que acaba de chulear, acá está en verde esta línea, y se lo envía a un módulo que hemos bautizado, o hemos llamado módulo de cálculo, que es este que está acá. Este módulo de cálculo internamente, teniendo en cuenta las estaciones de televisión existentes, sus asignaciones, la planeación de televisión de futuras estaciones digitales, y otro tipo de usos del espectro, teniendo en cuenta esa información, calcula los canales que puede usar ese dispositivo en esa coordenada para que no cause interferencias perjudiciales a los servicios autorizados. Entonces, después de hacer el cálculo, devuelve, acá lo muestra en la línea anaranjada, la lista de canales disponibles al módulo de comunicación. El módulo de comunicación, a su vez, lo convierte, esta información la convierte en protocolo IETF-PAUSE, y lo envía a internet, como se ve acá es la línea anaranjada, acá envía la lista de canales disponibles, está anaranjado, está codificado por colores, y por acá, de internet a los dispositivos de espacio en blanco, les comunica la lista de canales disponibles, para que hagan uso de un canal disponible de la lista. Finalmente, ellos, los dispositivos se ponen de acuerdo, usan un canal, entonces envían la confirmación de uso de canales disponibles, la confirmación de uso de canal, entonces el canal que usaron, lo envían, está en verde, a internet, a su vez, a la base de datos, entonces esta línea verde que está acá, envía la confirmación, la que estoy señalando acá, llega al módulo de comunicación, el módulo de comunicación, le quita el protocolo PAWS, la pone en un formato entendible para la base de datos, y la guarda. Entonces voy a limpiar la pantalla, listo, entonces, acá hay otros dos módulos que hay que explicar, entonces, este que es el módulo historial de comunicación, este módulo está conectado al módulo de comunicación, lo que hace es guardar toda la comunicación que hay entre los dispositivos y la base de datos, entonces por eso aquí hay una flecha que baja, que envía, que recibe toda la información de comunicación, entre la base de datos e internet, o sea, los dispositivos de espacio en blanco, entre los dispositivos de espacio en blanco y la base de datos, y viceversa. Y la guarda, aquí, en este módulo, este módulo, pues obviamente tiene la capacidad de exportar a un archivo plano, o de guardarlo en alguna locación, para futura consulta de la ANE, en caso de que haya una interferencia, o que haya un dispositivo nuevo en el mercado, o haya algún problema de comunicación con los dispositivos, nosotros, con el historial de comunicación, vamos a poder investigar qué está pasando, y vamos a poder tener una herramienta de diagnóstico para solucionar ese problema. Y finalmente, hay un módulo de gestión de espectro, este módulo es muy importante, porque en este módulo, la ANE, ingresa la asignación de las frecuencias, de televisión, o cualquier otro servicio que esté atribuado a título primario, como por ejemplo el servicio de radioastronomía en el canal 37 de televisión, o sea, ustedes miran la banda de televisión, y está usada en Colombia, salvo el canal 37, porque está para un uso exclusivo a título primario, el servicio de radioastronomía, en esa frecuencia hay unas líneas de hidrógeno para ver las estrellas, entonces es un canal muy especial. También está la planeación de frecuencias de televisión digital, las nuevas estaciones de televisión digital, también la ANE introduce a la base de datos, mediante ese módulo, las áreas protegidas, que son áreas donde algunos canales no se pueden usar, por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos fronterizos, de compartición de uso del espectro, de televisión, con nuestros países vecinos, entonces, en el caso de Ecuador, que es el país que se me viene a la memoria, nosotros en UHF, en la frontera, solo usamos las frecuencias pares, y Ecuador usa las frecuencias impares, este convenio de uso del espectro, de compartición de uso del espectro, es para minimizar las interferencias entre los dos países, porque obviamente Ecuador puede poner una estación en un canal, y si Colombia en la frontera tiene una estación también en ese canal, en ese mismo canal, o en un adyacente cercano con potencias altas, pueden haber interferencias, entonces, este convenio de compartición tiene unos parámetros técnicos, que hay que respetar, para minimizar la posibilidad de interferencias entre los dos países, entre la televisión de los dos países, entonces, en la base de datos va a ser necesario, que nosotros protejamos, al menos algunos municipios, cercanos de, fronterizos, algunos municipios cercanos a la frontera de Colombia, donde no se pueden usar los canales, entonces, esa información también la dan en la ingresa, a través del módulo de gestión de espectro, adicionalmente, va a haber una lista de dispositivos deshabilitados, entonces, en el protocolo ITF-PAUS, cuando un dispositivo hace una solicitud de canales disponibles, él también envía su número serial, o su número único de identificación, si en el pasado hay algún dispositivo que haya causado interferencia, y la AN intenta contactar al responsable, y el responsable no aparece, o no quiere solucionar la interferencia, nosotros ingresamos el serial de ese equipo, a la base de datos, y la base de datos le va a negar el uso de canales disponibles, o sea, le va a negar los canales disponibles, va a quedar como deshabilitado, digamos así como castigo, porque la persona podría seguir haciendo uso del espectro, violando el régimen actual, entonces, la idea es que la AN pueda introducir los dispositivos, los seriales, o los números únicos de identificación de los dispositivos, que tienen alguna sanción, o que tienen algún problema de interferencias, como forma de control del uso del espectro, también debe la AN poder introducir, mediante ese módulo, los parámetros normativos, aquí hago referencia con estos parámetros normativos, como se pueden dar cuenta, nosotros en la resolución de espacios en blanco, como lo mencioné anteriormente, se tiene contemplado una ganancia máxima de antena, una potencia máxima de transmisión, o una altura máxima sobre la torre, esos parámetros pueden cambiar a la AN investigar cuando hay un despliegue grande de dispositivos, y darse cuenta que, de pronto se puede usar una altura de antena más grande, o una antena más directiva, o una mayor potencia de transmisión, para mejorar las distancias de comunicación, sin afectar a la televisión, entonces, cuando la AN haga la investigación, y se dé cuenta que es posible cambiar esos parámetros, obviamente sin afectar a la televisión, pues va a sacar una resolución donde así lo indique, y esos parámetros van a ser ingresados a la base de datos, ya que esa potencia máxima y esa ganancia de antena van a ser alimentadas al módulo de cálculo como parte de su proceso de cálculo de canales disponibles, así como la asignación de frecuencias que estaba hablando anteriormente, la planeación, y las áreas protegidas. Entonces, eso hace referencia a los parámetros normativos, los parámetros máximos de uso de los espacios en blanco. También, la AN, mediante este módulo de gestión de espectro, deberá ser capaz de consultar el módulo del historial de comunicaciones, entonces, por eso, por eso están estas dos flechas pintadas, esta comunicación bidireccional entre el módulo de gestión de espectro y el módulo de historial de comunicación, para que la AN consulte la información del historial de comunicación, que es esta flecha roja que baja acá, donde puede ver la información consultada, y en caso de que nosotros queramos saber también qué dispositivos hemos deshabilitado, podamos también hacer la consulta de los dispositivos anteriormente deshabilitados, en caso de que queramos habilitar uno, en donde el responsable finalmente se dio a solucionar la interferencia, entonces, volvemos y le activamos el dispositivo. Entonces, así a grandes rasgos, esta es la la funcionalidad de la base de datos de comunicación con los dispositivos. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, que es la forma de que la base de datos se comunique o le muestre los canales disponibles a un usuario cualquiera que ni siquiera tenga dispositivos. Entonces, una persona, un cualquier colombiano, mediante internet, va a poder entrar a una página web, nosotros todavía no, es parte del diseño de la base de datos, va a ser esa interfaz gráfica, una página web muy sencilla en donde el usuario pueda introducir una coordenada cualquiera. Entonces, esa coordenada la introduce mediante una interfaz gráfica en internet, en una página web, va por internet y va al módulo de interfaz, este módulo de interfaz se encarga de mostrar la página web y leer lo que el usuario escriba ahí, en este caso la coordenada. Este módulo de interfaz va a entregar la coordenada al módulo de cálculo y el módulo de cálculo va a mostrar, va a calcular una lista de canales disponibles para el punto que ese usuario eligió. Entonces, una persona que quiera saber los canales disponibles en una zona, simplemente ingresando la coordenada de la zona, la interfaz gráfica del usuario, esa página web de la base de datos va a decirle qué canales están disponibles. Entonces, él hace el mismo procedimiento de cálculo como si fuera un dispositivo, él usando la información de las estaciones de televisión autorizadas, la planeación de futuras estaciones de TTT, las áreas protegidas en algunos canales, por ejemplo, las zonas fronterizas, qué dispositivos, bueno, estos dispositivos deshabilitados en este caso no aplica, porque no hay un dispositivo de por medio, solamente es una persona preguntando qué canales hay disponibles en una zona, con estos parámetros que introduce la ANE, él va a calcular los canales disponibles y le va a entregar la lista de canales disponibles al usuario mediante la interfaz, mediante el móvil de la interfaz por internet, entonces la idea es que para el usuario todo esto es transparente, el usuario simplemente ingresa una coordenada y la página web le dice, están estos canales disponibles. esta interfaz puede ser tan fácil o tan complicada como se quiera, digamos que en algunos países como en el Reino Unido hay un mapa del país, la persona selecciona la ubicación y en una forma gráfica muy bonita, muy pulida, le muestra qué canales disponibles están, qué canales ocupados y qué canales disponibles hay. En el lugar más sencillo que digamos que sería lo mínimo que nosotros esperamos es que sea solamente una página web en blanco que solamente tenga una forma o sea, tenga solo un campo en donde el usuario solamente puede editar una coordenada y le escriba enter y abajo en texto plano le boten los canales disponibles. Esa sería la forma más sencilla de presentar la información a través de la interfaz de usuario, pero pues se puede hacer tan bonita o tan sencilla como se quiera dependiendo pues los requerimientos. Nosotros en esta etapa solamente buscamos en que la plataforma de software en que esta base de datos funcione. Si funciona y se comunica con los dispositivos para nosotros es más que suficiente y ya más adelante podremos por nuestra cuenta hacerle mejoras como poner la interfaz gráfica de usuario más presentable o hacer otro tipo de mejoras. Bueno, entonces estas dos facetas son las que muestro aquí de forma completa en este esquema. Este esquema es muy útil para la universidad que quiera presentar la propuesta porque se puede ver las entradas-salidas, el sistema de comunicación, de qué lado a qué lado va y una arquitectura que nosotros consideramos puede funcionar, sin embargo, si las universidades creen que con menos módulos o más módulos puede funcionar, pues perfecto. Otra cosa es que queremos que la interfaz, que la interfaz no, que la plataforma de software, que esta base de datos sea modular porque nos va a permitir digamos que tenga un módulo para interfaz, un módulo para comunicación, un módulo de historial, un módulo de gestión de espectro, un módulo de cálculo porque si nosotros en algún momento queremos hacer mejoras o queremos investigar si hay algo que está fallando, podamos hacerlo fácilmente, podamos también modificar funcionalidades fácilmente o cambiar alguna parte del código fácilmente, podamos hacerlo. Obviamente un buen programador siempre programa las cosas de forma modular, entonces pues es algo como para tener en cuenta. Ahora vamos a concentrarnos un poco más en el módulo de cálculo. Entonces este módulo este módulo de cálculo que estoy tratando de subrayar pero el mouse no me deja bien. Dame un segundo. Este módulo de cálculo tiene cuatro componentes o subcomponentes que voy a explicar rápidamente. El primero es un cálculo de área influencial del dispositivo de espacios en blanco que está haciendo la solicitud. Entonces un dispositivo dice oiga estoy en esta coordenada déme canales disponibles. Entonces el módulo de cálculo lo primero que hace es calcular el área interferente del dispositivo. Para ello usa modelos de propagación. Entonces puede usar un modelo de propagación tan complicado como se quiera o tan sencillo como se quiera. También después de que calcula el dispositivo la plataforma después de que calcula el área de interferencia del dispositivo o el área de influencia como la llamamos acá va a proceder a calcular las áreas protegidas. Entonces en este caso serían las estaciones de televisión que están cerca del dispositivo alguna área protegida por ejemplo las áreas fronterizas o posiblemente algún radiotelescopio que esté cerca que opera en el canal 37 él va a proceder a mirar qué hay cercano a esa coordenada para tenerlo en cuenta en el cálculo de canales disponibles. Luego procede a hacer una validación de la ubicación por ejemplo al comienzo de la charla mencioné que no es posible de acuerdo a la reglamentación colombiana ubicar un dispositivo de espacios en blanco en una montaña muy alta porque puede llegar a interferir muy lejos la televisión y puede también bloquear un canal digamos hacer que otros dispositivos no usen un canal o causar interferencia de otros dispositivos en una zona muy grande entonces la idea es contener ese potencial interferente haciendo que los dispositivos no se puedan despegar en montañas muy altas entonces el módulo de cálculo procede a verificar si su coordenada queda en una montaña muy alta ya más adelante vamos a explicar qué es eso de una montaña muy alta en una forma más técnica y detallada y también procede a validar si el dispositivo que está haciendo la solicitud no está en la lista de los dispositivos deshabilitados de los cuales hablamos hace un poco y ya con eso él procede a mirar qué tanto el área de influencia se traslapa o se intersecta con las áreas protegidas y con eso obtiene los canales que se pueden usar entonces vamos a ver un ejemplo en este punto hay tres estaciones de televisión esta es una estación de televisión esta es otra y esta es otra en los colores azules y verdes ven la cobertura de las estaciones de televisión y en este punto hay un dispositivo espacio en blanco entonces si ustedes pueden ver aquí hay unas zonas donde hay un traslape aquí hay otro traslape aquí parece haber otro traslape entonces en estas zonas habría interferencia entre el dispositivo y la televisión por lo tanto si esta estación de televisión está funcionando otra vez digamos en el canal 20 y esta estación de televisión está operando en el canal 30 pues la lista de canales disponibles del dispositivo no va a contener ni el 30 ni el 20 van a ser los canales del 14 al 51 menos el 30 menos el 20 ¿sí? entonces mirando el traslape del área interferente del dispositivo y las áreas de servicio de las estaciones de televisión vamos a saber cuáles son los canales disponibles esta estación que está acá abajo obviamente su área de cobertura que está encerrada en este círculo que estoy pintando está fuera del área interferente del dispositivo de espacios en blanco que es la zona que estoy encerrando no se solapan entonces si esta estación de televisión tiene el canal 15 ocupado está usando el canal 15 pues este dispositivo no va a tener problemas al usar el canal 15 porque pues no va a generar interferencias este canal 15 no le va a causar interferencias al 20 porque están lejos y no le va a causar interferencias al 30 porque también está lejos entonces es solamente un ejercicio de cálculo de manchas y solap para calcular los canales disponibles entonces este es el ejemplo ahora les quiero mostrar que tan fácil o que tan difícil la ANE considera que se debe hacer esa simulación de las manchas de servicio de interferencia hay tres escenarios cuatro escenarios más o menos que contemplamos nosotros el primero es una simulación completa del área interferente del dispositivo y una simulación y una simulación completa de las asignaciones de televisión entonces en este caso acá se ve que la mancha de servicio de las estaciones esta mancha que estoy tratando de rodear acá tiene en cuenta el terreno porque se ve que sigue las montañas y esta mancha está obstruida por las montañas aquí en este caso parece que hay un valle y aquí en esta zona no habría servicio porque hay una montaña entre la estación y esta zona y esta zona entonces este modelo de propagación como lo simule yo acá tiene en cuenta el terreno aunque es muy básico realmente solamente tiene en cuenta pérdidas de espacio libre entonces él calcula para cada punto cercano de su cercano a su ubicación él calcula pérdidas de espacio libre y mirando la topografía del terreno mirando la cartografía del terreno calcula si está si hay obstrucción a la línea de vista y calcula unas pérdidas por difracción entonces tiene en cuenta pérdidas de espacio libre y difracción obviamente la ecuación de difracción es muy sencilla también o sea aunque decimos nosotros que es una simulación completa del dispositivo y las estaciones de televisión realmente es una simulación sencilla porque solamente es tener en cuenta la fórmula de espacio libre que solamente depende de la distancia al punto y depende de la difracción bueno y la difracción que depende de si hay una obstrucción a la línea de vista dada por el terreno de igual manera en esta figura que muestra acá esta mancha de interferencia del dispositivo de espacios en blanco está calculada teniendo en cuenta también pérdidas de espacio libre y difracción entonces este es un escenario el siguiente escenario es simular de forma completa el dispositivo de espacios en blanco y hacer una simulación más sencilla de las asignaciones de televisión entonces en este escenario se ve que la mancha cambia por completo obviamente tiene unas formas muy definidas por ejemplo este tiene una forma como llaman los gringos peanut de maní este tiene una forma de un cardioide y este tiene una forma también como una especie de cardioide más grande entonces estas manchas se obtuvieron con un modelo de propagación mucho mucho más sencillo que solo contempla un contorno que depende de la antena y la potencia de la estación como pueden ver aquí parece que ignoro completamente el terreno porque se ve que no sigue como en la presentación anterior me devuelvo que tiene en cuenta acá todos los se ve muy irregular la mancha porque el terreno es muy irregular tiene en cuenta el terreno en esta no se tiene en cuenta el terreno entonces computacionalmente va a ser mucho más fácil calcular estos contornos sin embargo en el dispositivo en este escenario si estamos calculándolo teniendo en cuenta el terreno porque es más fácil calcular esta mancha porque es un dispositivo pequeño que está ubicado en una montaña pequeña a una altura de antena pequeña entonces la mancha interferente va a ser pequeña y va a ser fácilmente implementable calculándolo por espacio libre y difracción entonces en las estaciones de televisión que tiene una mancha bastante más grande bastante más grande que un dispositivo de espacios en blanco consideramos que computacionalmente se puede relajar la simulación se puede hacer más sencilla pero en este caso en el dispositivo con más pequeña consideramos que es posible computacionalmente hacer la simulación aquí me gustaría que tengan en cuenta una cosa y es que estos contornos de televisión estas manchas de televisión son más grandes que la mancha calculada por que la mancha generada por no sé si moviendo de una presentación a otra pueden ver que en los tres casos el contorno sencillo es mucho más grande que la mancha de la estación de televisión calculada con teniendo en cuenta el terreno entonces esto a que se debe a que si nosotros vamos a hacer una aproximación del área de servicio de la estación debe ser una aproximación conservadora entonces debe ser una mancha más grande para proteger un área de servicio más grande alrededor de la estación de televisión tengan en cuenta que aquí el objetivo es usar los espacios en blanco sin interferir en la televisión entonces por eso consideramos que si se va a hacer una aproximación del modelo de propagación debe ser una aproximación que sobreestime el área de servicio para estar más seguros aún de que se va a proteger entonces en este caso ustedes pueden ver que hay un solape aquí en esta zona de servicio aproximada y otra solape acá entonces si esta nosotros habíamos dicho que estaba en el canal 30 y esta otra estaba en el canal 20 pues este dispositivo no puede usar el canal 30 y el 20 y eso se lo hará saber la base de datos sin embargo si esta que está usando el 15 no hay solape como pueden ver entonces este dispositivo si va a poder usar el canal 15 ¿vale? esta es nuestra segunda nuestra segunda forma de calcular las manchas y aún más sencillo es calcular también el dispositivo el área intermediente del dispositivo mediante un contorno muy sencillo entonces como nosotros no sabemos este dispositivo con quien se está comunicando bueno si lo sabemos pero consideramos más fácil por ejemplo suponga que está que aquí hay otro dispositivo espacio en blanco entonces TV White Space entonces estos dos se están comunicando o se van a comunicar entonces la antena de este dispositivo está orientada hacia esa dirección sin embargo nosotros no podemos desconocer que posiblemente por algún rebote o por alguna cosa de propagación este dispositivo la oriente hacia allá la persona que está usando este dispositivo oriente la antena hacia otra dirección entonces al tener esa incertidumbre como no hay una asignación de espectro pues nosotros no podemos obligar a la persona a apuntar la antena hacia algún lado entonces lo que hacemos es en los cálculos considerar una antena omnidireccional en el peor de los casos entonces radie para donde quiera igual yo voy a proteger a las estaciones de televisión como si estuviera radiendo hacia todos los lados entonces por eso este contorno aquí se ve circular porque la idea es considerar que el dispositivo en el peor de los casos va a ser una antena que radie hacia todos los lados porque tenemos esa incertidumbre de hacia donde la va a apuntar entonces en este caso también voy a cambiar entre diapositivas se ve que el círculo el cálculo más simplificado del dispositivo espacios en blanco sobreestima la área interferente calculada teniendo en cuenta el terreno entonces es como un círculo que circunscribe esta mancha obviamente estamos exagerando el contorno interferente del dispositivo pero pues lo hacemos de forma conservadora para proteger a las estaciones de televisión de interferencias entonces igual en esta zona ustedes ven que hay un solape acá hay otro solape entonces no va a poder usar el canal de este canal no va a poder usar ni este canal lo va a poder usar pero este canal si lo va a poder usar y finalmente la última forma como nosotros vemos para calcular los canales disponibles es tener en cuenta solamente los municipios asignados a cada estación de televisión entonces nosotros sabemos que esta estación de televisión voy a limpiar voy a limpiar un poco esta pantalla nosotros sabemos que cada estación de televisión tiene una un área un área donde tiene autorizado desplegar entonces donde tiene autorizado dar servicio entonces esta estación tiene autorizado posiblemente uno o dos municipios como lo vemos acá yo hice el el subrayé el municipio este es el casco urbano del municipio y la zona de alrededor es la zona rural del municipio entonces nosotros desde la ANE sabemos que dentro del municipio asignado a la estación de televisión no debe haber interferencias obviamente esta estación esta mancha que se ve acá es mucho más grande bueno la mancha más real es esta donde se ve que tiene en cuenta el terreno entonces esta estación puede aguantar interferencias fuera de su zona de servicio autorizada fuera de su área asignada pero no dentro dentro la tenemos que proteger entonces digamos que sin importar cuál sea la mancha de esta estación si sólo protegemos o si sólo garantizamos que el dispositivo no pisa no solapa la mancha con el área del municipio ya para nosotros será como si como si pudiera usar ese canal entonces en este caso esta mancha del dispositivo no toca el municipio no lo solapa entonces podríamos usar el canal de esta estación igualmente para esta estación acá hay tres municipios asignados entonces vemos que está este es el casco urbano de un municipio este es el casco urbano de otro y acá este tiene como dos cascos urbanos importantes entonces la idea es garantizar que en toda esta zona que estoy tratando de delinear que es el contorno de los tres municipios no no sé o mejor dicho para para apreciarlo de una forma diferente si mi contorno interferente del dispositivo espacios en blanco toca alguno de estos municipios ya no puedo usar este canal de televisión me toca usar otra frecuencia de televisión pero en este caso como no los toca yo sí podría llegar a usar esta frecuencia la frecuencia de esta estación de televisión entonces esta es como la forma más fácil de hacer el cálculo para dar los canales disponibles y es simplemente teniendo en cuenta los contornos de los municipios asignados obviamente la ANE tiene la información de que municipios están asignados en que frecuencias de toda la televisión de todos los municipios del país teniendo en cuenta y teniendo en cuenta una simulación muy sencilla del dispositivo que puede ser un contorno a una distancia determinada dependiendo de la altura de la montaña donde está el dispositivo mirando que el contorno no solape ninguna zona asignada o si solape una zona asignada no tenerla en cuenta en el cálculo de canales disponibles para nosotros es la forma más fácil de implementar este módulo de cálculo entonces ya con eso damos fin a la presentación eso era lo que les quería explicar a grandes rasgos creo que me pasé 15 minutos del tiempo voy a proceder a mirar las preguntas y a responderlas las que estén al menos en la sección preguntas y respuestas entonces veo que aquí ya hay algunas preguntas dice que César Arisa pregunta ¿la dan impulsar equipos de trabajo de investigación? Jorge que es mi jefe ya respondió le pregunta que a qué se refiere con equipos de investigación Luis Fletcher pregunta ¿tiene base de datos de proveedores de equipos? Jorge mi jefe respondió que existen varios proveedores que se pueden buscar por internet pues nosotros como ANE no podemos dar una lista de proveedores porque pues sería darle una especie de publicidad a un privado y si se nos queda un privado fuera de la lista pues nos puede acusar legalmente entonces preferimos decirle a la universidad busque busque los proveedores es fácil de encontrar nosotros hemos encontrado sabemos que hay muy poquito sabemos que hay como 5 o 6 en el mercado hemos hecho una búsqueda exhaustiva pero pues esto es una tecnología que hasta ahora está creciendo y poco a poco van a haber más empresas digamos interesadas en 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 hacer estos dispositivos Juan Pablo pregunta que si pueden compartir esta grabación pues esta es nuestra primera grabación en este tipo de webinars igual nosotros vamos a intentarlo nuestra meta es subirlo al canal de YouTube y pues ahí va a estar pública la idea es que toda esta información es pública Andrés Gómez pregunta como el desarrollo del proyecto necesita probar con dispositivos reales la ANE dispondrá estos dispositivos entonces la respuesta corta es no no tenemos sin embargo consideramos que hay algunas maneras de de hacer las pruebas una es hablar con los fabricantes ellos están muy dispuestos a colaborar podemos pedirles que apunten un dispositivo que tengan en la en la fábrica a una dirección que nosotros les demos y que los dispositivos hagan los request que hagan las las peticiones y nosotros por esa por esa por ese método también podemos comunicarnos con el dispositivo y darle un canal disponible a ver si el dispositivo responde como gracias si, si recibí bien el canal si para probar el protocolo otra forma sería mandarlo a importar que la universidad dentro del presupuesto del proyecto de investigación contemple el uso de algún dispositivo y pues digamos que pueda hacer más pruebas y el dispositivo hay que tener en cuenta es que si la universidad compra un dispositivo o un aparato algún equipo dentro del marco de un proyecto de investigación el dueño del equipo es la ANE entonces para que lo consideren sin embargo nosotros sabemos que ese equipo pues va a ser mucho más útil para futuras investigaciones de la universidad entonces nosotros fácilmente podemos donarlo bueno no donarlo sino hacer un contrato de comodato para prestarlo a la universidad y que la universidad juegue con él haga investigación lo examine y mire la mire cómo radía el dispositivo qué distancias alcanzan mire a ver si pueden mejorar el protocolo lo que sea yo sé que ese dispositivo va a ser mucho más valioso para la universidad que para nosotros nosotros ya hemos jugado bastante con esos dispositivos desde el punto de vista de interferencias entonces la respuesta es no tenemos pero hay formas de hacer las pruebas César Ariza pregunta hola como el desarrollo del proyecto necesita probar con dispositivos ah bueno esa ya la leí Tania Bejarano pregunta que no se puede ver la pantalla no sé si ya lo habrá resuelto Guilev P pregunta si hay apoyo de algún fabricante para realizar laboratorios reales de asignación de frecuencias a los dispositivos entonces Jorge respondió algo al respecto el proyecto investigaciones no contamos con apoyo de fabricantes sin embargo consideramos que las universidades pueden acercarse a los fabricantes hablar con ellos y mirar a ver si hay alguna forma de lograr ese link ese enlace esa sinergia entre la industria y la academia ellos son muy muy prestos a colaborar Guilev también pregunta que si conocemos algunas empresas que venden bueno ya respondí esa pregunta antes nosotros no podemos dar publicidad solamente busquen en internet es fácil de encontrar Leonardo Betancur pregunta dentro del protocolo abierto hay unos lineamientos establecidos sin embargo involucrar funciones dentro del protocolo que no son activas del protocolo es decir incluir la información del GPS de los equipos puede implicar un cambio ¿cómo vamos a abordar esto frente a la ANE? cambiar el protocolo creo que no es factible no obviamente sí Leonardo estoy completamente de acuerdo no es factible sin embargo el protocolo ya tiene en cuenta ya tiene en cuenta el protocolo ya contempla todo lo que acabo de mencionar nosotros no estamos haciendo nada nuevo nosotros queremos que los dispositivos que ya se venden en el mundo puedan ser usados en Colombia obviamente teniendo en cuenta el uso respecto en Colombia entonces el protocolo contempla que el dispositivo entre entregue la coordenada entonces digamos que el protocolo acá tuve un problema protocolo contempla que el dispositivo entregue la coordenada este protocolo ustedes lo pueden buscar en internet o yo les puedo dar el link para que lo encuentren igual está es gratuito en internet contempla cambios futuros al protocolo que ya están implementados y simplemente los fabricantes y las bases de datos pueden usar como esos ellos dejaron como unas como unos unas funciones y unas secciones en blanco en el protocolo para implementar funciones que no se tienen contempladas al momento de crear el protocolo entonces digamos nosotros no vamos a llegar a ese punto nosotros simplemente vamos a hacer algo muy sencillo con el protocolo por ejemplo en el Reino Unido el protocolo bueno en el Reino Unido los dispositivos obligan a entregar su potencia su antena su altura obligan un montón de información extra que va por el protocolo el protocolo contempla que esa información se transmite a la base de datos y la base de datos le responde con una potencia le dice oiga usted puede usar estos canales con estas potencias nosotros consideramos que eso es muy complejo simplemente lo que necesitamos es la coordenada nosotros hacemos la simulación teniendo en cuenta que el dispositivo va a usar la potencia más alta posible de acuerdo a la normatividad que sería un vatio y ese sería el peor de los casos si el dispositivo va a usar menos potencia pues va a ser menos interferente pero nosotros calculamos con el peor de los casos entonces el protocolo contempla que el dispositivo entregue la coordenada y en el marco del proyecto no se tiene pensado modificar el protocolo porque como les digo el protocolo ya tiene en cuenta todo eso Andrea Andrés Gómez pregunta si para realizar el proyecto el equipo de trabajo está ubicado en una ciudad principal donde no hay espectro libre se pueden hacer laboratorios de alguna forma Jorge contesta que los equipos pueden estar en cualquier lugar del país solo se necesita una conexión a internet de todos modos la ANE puede analizar el escenario donde está el grupo y tratar de mirar si alguna frecuencia es viable si esa es la respuesta nosotros podemos hacer un análisis más concienzudo dependiendo si ustedes nos dicen ah mira es que estoy en Medellín en tal barrio o en tal punto en tal coordenada y nosotros mirando las estaciones de televisión podemos hacer un análisis mucho más específico mirando la propagación en la ciudad mirando los patrones de antena en las estaciones de televisión mirando varias cosas que son mucho más complicadas o sea mucho más difícil de lo que mucho más complejo de lo que hace una base de datos de espacios en blanco y mirar si hay algún canal donde ustedes pueden hacer las pruebas entonces si pues la idea es que este proyecto se hace con la ANE entonces tienen toda nuestra colaboración a sus manos en sus manos Guiles pregunta para realizar pruebas necesitamos solicitar a ustedes algún tipo de licencia para uso temporal de frecuencias eso es una buena pregunta obviamente pues nosotros ya tenemos un marco normativo para usar los dispositivos de espacios en blanco entonces ahí dice que frecuencias se pueden usar actualmente no tenemos base de datos pero ya permitimos el uso de los dispositivos de espacios en blanco para eso tenemos un régimen de transición antes de la implementación de la base de datos de la plataforma de software lo que hace simplemente un usuario que quiera canales para su dispositivo es preguntarnos por correo y nosotros hacemos los cálculos manualmente y entregamos un canal entonces obviamente nosotros estamos muy pendientes de esos despliegues en etapa de transición nosotros vamos y hacemos mediciones en campo nosotros tenemos una charla con las personas que quieran implementar esto antes de la base de datos para saber un poco más si pueden haber o no interferencias en la televisión bueno aquí Tania responde que ya tiene imagen antes Gómez pregunta los servidores donde debe quedar implementado el software instalar sistema operativo completo librerías y desarrollo software ¿los provee la ANE o solo por la duración del proyecto con la universidad? entonces mi jefe responde para la fase de ensamble y pruebas a cargo de la universidad los los debe proveer la universidad la fase de ensamble y pruebas a cargo ok entonces las pruebas el servidor de implementación de pruebas de la plataforma lo coloca la universidad ya cuando ya esté probado y ya estemos listos para montarlo la ANE va a entregar el el servidor y para que para que sea implementado obviamente pues eso habrá que hacerlo con un poco de tiempo porque sabemos que pasar de una plataforma a otra es difícil pero pues está contemplado que inicialmente la universidad cuente con su propio servidor para instalar la plataforma y en los servidores de la ANE vamos en César Arisa pregunta en Colombia ¿cuál es el nivel de potencia definido por norma para determinar el uso de espacios en blanco? ah bueno entonces esa información está en la resolución 461 ahí la pueden consultar de todos modos sí ahí pueden consultarla es porque es que hay ese detalle y detalles adicionales de las restricciones la única restricción no es la potencia sí Jorge me dice algo muy cierto y es que obviamente le podemos dar el nivel de potencia pero no es lo único que hay que tener en cuenta hay muchas otras cosas que tienen que mirar la resolución 461 está muy muy sencilla de entender de todos modos pues cualquier pregunta particular que tenga sobre la resolución por favor háganoslas ya en la presentación había mostrado que el nivel de potencia era de menos 26 dBm por 100 100 kilos que es un vatio por canal de televisión aquí está es este valor está dado en intervalos de 100 kilohertz para hacer la medición pero en realidad es un vatio por canal de televisión continuando con las preguntas Guilef pregunta la ANE cuenta con servidores disponibles para la implementación de los sistemas operativos y software necesarios o se contratan con el proyecto pues como había dicho anteriormente en periodo de pruebas la universidad los monta en sus servidores pero ya en la final implementación pues se hará en los servidores de la ANE Daniel pregunta si tenemos las dispositivas sí las diapositivas las vamos a compartir al final de la charla las vamos a subir a la página web de la ANE y las vamos a compartir con ustedes con los que se inscribieron al evento Evelio hasta esa pregunta de acuerdo con la arquitectura escrita debe existir un canal de señalización y control entre el maestro y el esclavo y en estándar para este canal eso es una excelente pregunta no hay un no hay digamos que a la ANE bueno Jorge Barrera responde que la comunicación entre el maestro y el software del protocolo el software de la base de datos la plataforma de software es el protocolo IETF PAUSE eso ya habíamos explicado y entre esclavos y maestros depende de lo que el fabricante haya puesto y realmente la ANE no puede entrar ya a mirar qué protocolo de comunicación usan los dispositivos como tal porque pues actualmente hay un proceso de estandarización que se está llevando a cabo entre los fabricantes pero en este momento si usted coge un maestro de un fabricante y un esclavo de otro fabricante no se van a entender entonces usan en este momento usan protocolos diferentes entre maestro y esclavo el estándar es entre dispositivos y plataforma de software dispositivos y base de datos pero si la respuesta de Jorge es muy al lugar porque no no hay un estándar actual de comunicación entre maestro y esclavo Luis Fletcher pregunta ¿se podrá usar el software de la ANE y CSTL como el que tenga para las simulaciones? entonces Jorge responde el software que las universidades desarrollen debe operar de manera independiente es decir no debe operar con licencias de otros programas nosotros consideramos que la implementación de esta plataforma de software se puede complicar mucho si se usan software de terceras personas además el ICC Telecom tiene unas licencias y en caso de que haya algo que se requiera hacer con ICC Telecom modificar algún componente ICC Telecom no se va a poder hacer porque es un software cerrado tiene licencia entonces nosotros consideramos que como expliqué anteriormente no es ni siquiera necesario el ICC Telecom se puede simular el contorno del dispositivo y los contornos de servicio de las estaciones de televisión de forma muy sencilla teniendo en cuenta solo el terreno o teniendo en cuenta unos contornos sencillos que son sobreestimados o teniendo en cuenta simplemente los municipios el área geográfica de los municipios del país Andrés Gómez pregunta ¿no veo problema con simular la reacción de las estaciones de TV? porque si se cuenta con la información de Asimud y potencia de las estaciones de TV pero ¿cómo simular la del dispositivo de TV Wide Spaces? cuando solo informa la coordenada no las potencias alturas de Asimud entonces Jorge responde que estos parámetros son genéricos obviamente están en la resolución 461 como les digo nosotros no sabemos qué potencia va a usar el dispositivo nosotros no sabemos qué altura va a usar el dispositivo ni sabemos que Asimud va a apuntar su antena sin embargo si podemos hacer un estimativo un sobreestimativo de que en el peor de los casos va a usar la potencia máxima que es un vatio en el peor de los casos va a usar la altura máxima de antena que nosotros ponemos por resolución que es 50 metros y contemplamos una antena omnidireccional o sea que radia para todo lado es el peor caso obviamente el dispositivo seguramente no va a usar un vatio sino va a usar una potencia menor o va a usar una de pronto si es una zona rural apartada montan las antenas sobre un mástil o sobre no sé una guadua o una fachada de una casa que pues no va a tener más de 10 metros la idea es que no se sobrepasen esos parámetros máximos entonces nosotros simulamos con esos parámetros máximos para tener el peor caso de interferencias a la televisión porque pues obviamente protegemos a la televisión en estos casos Evelio está ahí esa pregunta existe en este momento un documento completo de requerimientos elaborado por la ANE para el desarrollo del sistema entonces nosotros hicimos el documento de convocatoria la idea es que las universidades lo usen como insumo y tenemos estas presentaciones obviamente también tenemos este que no les mostré pero que es más o menos el documento que pregunta este documento es un documento de Excel con con varias pestañas estas pestañas tienen colores entonces interfaz está en morado comunicación en azul historial en verde cálculo en azul más clarito esos colores corresponden con los de esta presentación ¿sí? entonces está digamos codificado en colorcitos este cada página cada página cada pestaña tiene corresponde a un módulo entonces por ejemplo miremos el módulo de historial de comunicación entonces tiene el título una breve descripción entonces en este caso este módulo guarda el historial de todas las interacciones entre los dispositivos y la plataforma tiene también con quien se conecta o con quien la ANE cree que debe conectarse y también tiene una serie de funciones de funcionalidades con sus entradas con sus salidas y alguna observación ¿sí? entonces esto es como una especificación de muy alto nivel obviamente nosotros estamos pidiendo en la convocatoria que la universidad haga una descripción de alto nivel es uno de los entregables nosotros proponemos este sabemos que la universidad va a sentarse a investigar y de pronto nos va a proponer oiga pueden funcionar estos módulos o mire les sugiero que tengan estos módulos separados o que tengan un nuevo módulo entonces nosotros vamos también a compartir este archivo esta presentación esta presentación tiene aquí no sé si ustedes vieron unos pequeños íconos de Excel entonces la idea es que si yo le doble clic a uno de estos íconos vaya de una vez al Excel en este caso le doble clic al ícono de módulo gestión de Spectrum entonces ahí pueden ver las funcionalidades entradas, salidas y descripción del módulo esto obviamente lo vamos a compartir con las universidades tan pronto terminemos este webinar Evelio hasta esa pregunta en la convocatoria se indica que deben cumplir con los requerimientos de la ANE y sin ellos completamente claros o definidos es difícil realizar una propuesta concreta entonces se debería realizar la propuesta considerando los requerimientos establecidos en el documento de la convocatoria entonces Jorge responde que en la convocatoria más que un desarrollo de software es realizar el diseño de la solución y luego desarrollarla en este sentido es necesario tener conocimientos de espectro radiopropagación convivencia entre servicios que usan esta banda de espectro protocolos de comunicación y obviamente claro desarrollo de software igual las condiciones de uso y requerimientos están en la resolución 461 ahí dice está toda la información entonces por eso en la convocatoria es muy claro diciendo que se tenga en cuenta el uso del espectro en Colombia obviamente también contempla ahí el funcionamiento de las estaciones de televisión que está adoptado mediante resoluciones y acuerdos generados por el Estado ahí está toda la información nosotros obviamente se la proveemos a la universidad cuando sea seleccionada sin embargo creo que con esta explicación que vimos el día de hoy ya hay un poco más de claridad sobre los requerimientos de la ANE y sobre lo que se busca porque pues sí todo está en los documentos que ya ha expedido la ANE pero la idea es que quede un poco más claro lo que se busca que sea un poco más entendible para las universidades para que puedan presentar una propuesta un poco más alineada hacia nuestras necesidades Andrés Gómez pregunta ¿cómo se va a evaluar la propuesta técnica? Es bastante diferente hacer una simulación completa real que un simple cálculo geométrico ¿tendrá mayor valor si se hace una u otra? Entonces Jorge mi jefe contesta que sí que el compromiso de un proyecto siempre será básicamente costo, alcance y tiempo es el triángulo de un proyecto costo, alcance y tiempo y la universidad es libre de realizar la propuesta que considere más factible teniendo en cuenta pues que hay un costo limitado hay un alcance limitado y hay un tiempo limitado en la propuesta están esas variables entonces pues dependiendo si la universidad quiere desarrollar un cálculo complejo teniendo en cuenta el terreno que pues no es tan complejo hay modelos de propagación que tienen en cuenta la atmósfera fenómenos de propagación anómalos reflexiones en el terreno multitrayectos una serie de cosas que no necesitamos en este proyecto pero pues si lo quieren implementar muchas gracias nosotros quedamos más que felices con que se use alguno de estos modelos que mostramos y funcione y se den los canales disponibles Andrés Gómez también pregunta entiendo que según el alcance del proyecto lo que se debe controlar es la comunicación maestro-servidor no la comunicación servidor-esclavo en este caso toda la información que nos dieron de los dispositivos esclavos fue de manera informativa ¿cierto? entonces Jorge responde que tiene razón le diera mostrarles pues cómo funciona la tecnología para pues tener un panorama completo de todo el escenario obviamente la comunicación maestro-esclavo difiere en cuanto al fabricante sin embargo en una parte de la charla les dije que el maestro hace peticiones en nombre del esclavo ¿sí? entonces digamos que solo hay un dispositivo de espacios en blanco en Colombia un solo maestro y un solo esclavo eso es lo único que hay desplegado entonces el maestro va a pedir por primera vez comunicación entonces el maestro le dice oiga base de datos ¿quiere un canal? esta es mi coordenada y la base de datos le dice listo estos son sus canales él radía y se comunica con el esclavo y el esclavo en ese mismo canal le dice oiga deme canales disponibles entonces el maestro traslada esa solicitud a la base de datos y le dice oiga tengo pegado a mí un esclavo quiere canales disponibles y está en esta coordenada obviamente el esclavo le da la coordenada al maestro el maestro se la transfiere a la base de datos la base de datos entonces sabe que ese maestro tiene un esclavo conectado y le da a los canales disponibles de acuerdo a las coordenadas de ese esclavo y le bota al maestro una lista de canales disponibles para el esclavo y el maestro se la transfiere a su vez al esclavo entonces el maestro es como el papá el nombre lo dice el maestro es el maestro el esclavo es el esclavo el maestro hace todas las peticiones de sus esclavos a internet por cuenta suya y ya dependiendo si hay 10 esclavos conectados al maestro pues habrá que ver los canales que se intersectan o los canales que tengan en común los esclavos con el maestro para poder haber comunicación entonces esto de mirar los canales en común ya lo hacen los dispositivos ya tienen adentro su programación para hacerlo esto no viene entre el alcance del proyecto lo único que hay que tener en cuenta es que los maestros pueden hacer solicitudes en nombre de sus esclavos Andrés Gómez pregunta si se desea ampliar el alcance del proyecto de resultados adicionales como por ejemplo un estudio de espectro real basado en cálculos disponible en Colombia más allá del software se podrá proponer se puede valorar es algo que no es de interés Jorge responde que es posible proponer valores agregados los cuales se tengan en cuenta y se tendrán en cuenta y se valorarán si se sustentan sobre los alineamientos y objetivos del proyecto pues sí esa es la respuesta o sea la universidad puede proponer cosas adicionales se tendrán en cuenta obviamente dentro del dentro del objetivo del proyecto nosotros preferimos que los esfuerzos se concentren en las necesidades de la ANE se concentren en la base de datos y ya en adelante se podrán hacer mejoras obviamente contaremos también con el apoyo de las universidades pero consideramos que se deben centrar esfuerzos en el objetivo del proyecto en este punto la experiencia nos ha dictado que a veces las universidades permitan usar la palabra por rellenar un poco la propuesta colocan cosas que ya saben hacer que han hecho o cosas que no son relevantes directamente para el proyecto por eso yo solicito aquí estamos abiertos pero sustentenos eso que van a colocar como valor agregado bajo el techo de los objetivos que tenemos en el proyecto y serán considerados efectivamente porque pues puede que hagan cosas que no pensamos en su momento que podrían ser que puedan implementarlas pero que ustedes ya en la propuesta van a tener cuenta sería bueno proponer esto entonces tomamos la salvedad de que las valoremos en la medida que vayan sustentadas o argumentadas en la línea con los objetivos del proyecto ese es mi jefe Jorge Barrera que está respondiendo a sus preguntas sí esta es la experiencia que tenemos aquí en la ANE vemos que más a veces es menos entonces eso es Evelio hasta esa pregunta lo indicado en la respuesta anterior es claro pero insisto en preguntar ¿se debe realizar la propuesta considerando como requerimiento sólo los establecidos en el documento de la convocatoria? Evelio pues el documento de la convocatoria es muy claro ahí dice que tiene que tener en cuenta el uso del espectro en Colombia tiene que tener en cuenta las condiciones actuales de uso la reglamentación vigente ahí está todo entonces pues solamente el documento de la convocatoria sí ahí está todo ahí está todo Germán se pregunta hola podemos tener una lista de la información que posee la ANE de los transmisores de televisión entonces nosotros tenemos publicado el plan técnico de televisión que es las frecuencias a usar en los municipios de Colombia para la televisión digital terrestre ahí está el enlace Jorge lo pega también tenemos el registro de televisión que es las frecuencias ya asignadas a la televisión no es lo mismo asignar que planear planear es para futuro asignaciones ya a lo pasado y ya si es necesario tener talles más puntuales de potencias alturas antenas ya se entregarán en el marco del convenio con la universidad que haya ganado la convocatoria porque es información confidencial sin embargo la que está pública la que Jorge acaba de poner sobre el PT TV y el registro de TV es información pública yo creo que con eso es más que suficiente para dimensionar lo que se quiera hacer Germán se pregunta también según la respuesta de implementar el sistema en los servidores de la ANE no se podría poner en nube entonces Jorge responde por ahora la solución es implementar en servidores de la ANE sin embargo la universidad puede proponer las dos opciones y realizar la comparación nosotros en la ANE realizamos la comparación obviamente sabemos que instalar en nube tiene un costo asociado a la nube eso puede pues inflar un poco los costos del presupuesto y al al inflar o bueno habrá que quitar entonces algo el presupuesto por ponerlo en la nube y no queremos que se sacrifique en calidad de pronto la opción de la nube la podemos contemplar más adelante una vez se finalice el proyecto nosotros coger lo que la universidad implementó y nosotros mismos tratar de subirlo a la nube y hacer algo que miremos en un futuro por el momento la idea de servidores de la ANE Germán PIN pregunta ¿la base de datos de geolocalización se comunica tanto con el esclavo como con el maestro o solo uno? ya como hemos explicado un par de veces el maestro es como el que habla por los esclavos entonces el maestro primero pide su lista y una vez pide su lista pide lista por los esclavos Andrés Gómez pregunta ¿realmente en el estado del arte de los espacios en blanco lo que se encuentra principalmente es el cálculo de áreas de protección para las estaciones de televisión para evitar interferencias con canales y adyacentes? esto da una una cuarta forma de cálculo de protección adicional a los supuestos ¿será posible proponerlo o solo con los expuestos por ustedes? entonces Jorge responde que estamos completamente abiertos a todas las posibilidades que las universidades vean factibles para ser implementadas y se cumple con los detalles y objetivos definitivamente eso es pues si la universidad quiere proponer alguna otra forma donde vea que se puede proteger a las estaciones de televisión bienvenida nosotros entramos a evaluarla igual nosotros estamos dispuestos a resolver alguna duda puntual con el documento obviamente dentro de las fechas máximas aquí hago una cuña y es que la ANE extendió el proceso de recepción para los documentos de esta convocatoria hasta el 2 de octubre originalmente estaba hasta este lunes entonces los dos alargamos hasta el 2 de octubre tienen unos un poquito más de tiempo para hacer el documento y y pasarlo por la por los por los órganos superiores de la universidad Juan Pablo pregunta y esta creo que es la última pregunta compañeros muchas gracias por su conferencia una pregunta el video de esta conferencia será subido a youtube de la ANE o se compartirá yo voy a intentar de compartirlo en el youtube de la ANE la idea es que esto es una información pública y pues le sirve a ustedes para si la quieren volver a ver y de pronto pueden entender de pronto un poco más de detalles pues si vamos a intentar hacerlo si igual nosotros seguimos seguimos recibiendo preguntas y todas las preguntas que hayan pues van a ser compartidas con todos los demás bueno se nos pasó un poco el tiempo agradezco mucho a los participantes agradezco mucho a las preguntas espero que 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 mi explicación haya sido de su agrado y satisfacción cualquier cosa ya saben mi correo electrónico es Juan.Zapata arroba ane.gov.co está también el de mi jefe Jorge.Barrera ustedes están estos dos correos creo que ustedes ya lo tienen estaban en el como copiados en el correo de la de la de la invitación a este evento y pues nada muchas gracias estamos atentos a cualquier pregunta vamos a intentar subir el video muchas gracias a todos la verdad que nos complace haber tenido 28 29 participantes muy activos por cierto me pusieron a correr un poco escribiendo dándole la respuesta adecuada lo más precisa posible en el marco del proyecto creemos que tal vez habrán dudas adicionales a partir de las respuestas que hemos indicado aquí de ser necesario abrimos otra webinar si es posible o seguimos respondiendo por los correos electrónicos o si lo ven completamente necesario nos reunimos aquí en la agencia a explicar algún detalle adicional de pronto que no se entienda para nosotros es importante que ustedes se presenten en la convocatoria les agradecemos que con tiempo lo puedan realizar por eso hemos ampliado el tiempo hasta el 2 de octubre pero esperamos sus propuestas antes y tengan la seguridad que las vamos a evaluar en el marco de la convocatoria en el marco de los objetivos buscando que se cumpla el problema y la necesidad expresada por la ANE de la forma más transparente posible y luego de eso ya publicaremos quien habrá sido la universidad ganadora para continuar con el proceso como tal muchas gracias y luego de eso vamos a evaluar los objetivos y luego de eso vamos a evaluar los objetivos